Y ahora está pendiente ahí una conversación, una tratativa para que pueda llegar a Universitario. Con todo y eso, Titín se presentó a la U. ¿Cómo estás? Hola, Tanque, Caro, Mille, Vicente. Un feliz año para todos. Iniciamos este ciclo de tiempo extra, pero creo que Universitario, al igual que Alianza hoy día, las expectativas que se pensaba en lo futbolístico están bien, sobre todo los primeros tiempos. Me preguntas de la U, yo creo que estuvo bien, detalles pequeños, pero que uno no puede profundizar tanto, digamos, en 90 minutos. Ya lo había hecho a mitad de semana y había ganado allá a Vallejo en la presentación del cuadro de Trujillo. Pero creo que hay buenas expectativas en la U, concretamente lo que me has dicho. Creo que está armando un equipo más cohesionado, mejor estructurado y que tiene más peso futbolístico.